Iban en un avión y el que maneja dijo, tenemos quichas europeas, ¿qué tienen que bajar? Empezaron a bajar todas las maletas, todo, que ya no nos quedaba el palo, el de tu cuelga, y todos los griegos empezaban a decir, ¿qué es eso? Tiro, el mexicano. Y el mexicano dijo, si me dieron un aplauso yo me tiro. Los griegos dieron un aplauso y todos se cayeron. Llevo ahí.